Antes de aprender el viaje para los Estados Unidos, tienes que saber levantar temprano y llegar tarde en la casa. Tienes que saber cocinar, tienes que saber comer, desayunar 5 de la mañana, 6 de la mañana o 7 de la mañana o 8 o 9 de la mañana o 10 de la mañana. También tienes que aprender de almorzar 2 de mediodía o 1 de la tarde, 2 de la tarde, a veces 3 de la tarde, a veces te quedas sin almuerzo. Y si hablamos de cena, también tienes que aprender de comer, de cenar hasta 10 de la noche, la hora de que llegues en casa. Y también aprender a trabajar, trabajar duro bajo el sol o bajo la sombra. También en Estados Unidos se escoge trabajo, si usted quiere trabajar dentro de la casa o fuera de la casa. Aquí en Estados Unidos está para escoger, por eso es un país de oportunidades, solo tienes que saber manejar. Sí, así es el norte. ¡Hermanos y hermanas latinos y latinas! Si te gusta mi contenido, compártelos con tus amigos y en tus grupos para más videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Mero Paquipeño 502. Y aquí, en nuestra página, que aparece en el intro. ¡Saludos!